5 3 4 4 5 6 6 Se va a pagar la compra. La tuve, la tuve, la tuve. Pero perece, para que pagara estos millones. Si me ha comenzado a correr para pagar, es un pedo. Me lo hice en parís. No, no, porque yo te lo he hecho. Te lo he hecho. Me lo he hecho para bajarle. Si me lo he hecho para bajarle, él lo queda, el lunes. El más de esta, es lo que nos hemos cambiado, pero la tuve, el tiempo nos ha cambiado. Me parece que ya, me parece que es el primer día de trabajo, y esto a las nueve. Me parece que se acabó de las nueve. No, yo hubiera ido más temprano. Esperando bien para mí, me parece que estoy aquí con ella, todo el resto, con el estilo, pero tenéis que enseñar dinero por un lado. Sí, ¿para qué tiene que andar? Sí. O sea, ¿cómo que me digo ya? Sí, tuve el Ignacio de ¿está bien? Sí. ¿Hay igualito? ¿Por qué? A clotálín, vamos a botar, porque el Gitano, tiene que ser unhaf de salárido con 50. ¿O qué? Nope, bueno. Entonces ya lo estoy aquí, wasp. Ya no estoy usando un Hindu jugo para que las dos raise a costos de bbol y menos pegaron. ¿De Collins? ¡Gracias!